Hola, hola y bienvenidos a Coqueta Macramé. En este vídeo vamos a irnos de tour por Macranova, que es una tienda online aquí en Barcelona. Ellos me invitaron a ir para ver todo lo que tienen, así que si quieres saber todos los accesorios que tienen de macramé, continúa viendo el vídeo. Las primeras cuerdas de las que hablaremos son las cuerdas peinadas. La primera es la cuerda peinada de bambú, que viene en un grosor de 5 milímetros. Lo que caracteriza a este tipo de cuerda es que tiene un aspecto muy sedoso y brillante, como lo pueden ver en las imágenes. También es muy fácil de desflecar, es esto lo que la convierte en la cuerda ideal cuando vas a hacer proyectos en los que prevalecen los flecos, como por ejemplo las plumas o los arcoiris, ya que casi no tienes que cepillar ni hacer ningún tratamiento para que los flecos te queden súper lisos. Vienen en todos estos colores. La siguiente cuerda es la cuerda peinada premium, que viene en un grosor de 4 milímetros. Esta cuerda se caracteriza ya que todas sus cebras están compuestas por exactamente el mismo color. No es una cuerda reciclada, por lo tanto, cada una de las cebras tiene exactamente el mismo color, lo que la hace de mucho mejor calidad. También tiene un brillo característico, aunque no es igual de brillante que la cuerda bambú, que parece más acera. Y la última cuerda es la cuerda peinada o limbre típica. Esta es la cuerda de algodón reciclada, por lo tanto, alguna de las cebras puede cambiar de color en muy poquito. Es muy suave, muy sutil ese cambio, pero puede existir ese cambio de color. También es muy fácil de peinar este tipo de cuerdas, al igual que las otras dos, y vienen diferentes grosores, como por ejemplo de 9 milímetros, de 4 milímetros y de 2 milímetros, siendo la más pequeñita. Existe una gran variedad de colores, es la que más cantidad de colores tiene, ya que es la cuerda más común y más económica con respecto a las otras dos. Vienen en formatos de 100 metros, lo cual te sirve para realizar muchísimos proyectos. Este tipo de cuerdas peinadas se utilizan generalmente para realizar proyectos en los que prevalecen los flecos. Esa es la principal cualidad de este tipo de cuerda, ya que es muy fácil de esplecar, no se te va a enredar ni vas a tener que batallar para alisar todos los flequitos y que te quede ideal. La próxima cuerda es la cuerda torcida. También se la conoce como cuerda de macramé. Está conformada por varios cabos que están entrelazados entre ellos. En este caso, estas cuerdas están conformadas por tres cabos. Existen en diferentes medidas, la cual puede ser entre 7 milímetros, 5, 4 y 2 milímetros, como vemos aquí en las imágenes. También existe una gran variedad de colores, es de la que más cantidad de colores tiene y también existen formatos de gran tamaño, como por ejemplo de bobinas de 500 metros. También está la cuerda metálica, que esto es una cuerda sintética, que sirve para realizar también otro tipo de proyectos. Este viene en un grosor de 3 milímetros y también está conformada por varios cabos entrelazados entre ellos. Los colores son cobre, plata, oro rosa, oro. También podemos encontrar la cuerda trenzada. Esta cuerda viene en formato de 9 milímetros, también viene en formato de 5 milímetros, que esta generalmente es la que yo utilizo para hacer bolsos, porque no pesa casi nada. Y finalmente está la cuerda en formato de 2 milímetros, que es mucho más finita. Este tipo de cuerdas, al no pesar, es ideal para realizar bolsos o para realizar también prendas de vestir, porque no las vas a sentir al momento de utilizarlas. Existen todos estos colores. El salmón es el que me gusta muchísimo. También hay tirando a naranjas, hacia verdes, hacia grises. Hay una gran variedad de colores, por ejemplo hacia los azules, el tegel, del delming, el diamant. Son colores muy bonitos. Otra cuerda que también se utiliza para hacer macramé es la cuerda trenzada verde. Esta es una cuerda nueva que ha salido actualmente. Es de 5 milímetros y tiene un aspecto aterciopelado. Es trenzada y vienen en todos estos colores. También no pesa casi nada, por lo cual es ideal para hacer bolsos o prendas de vestir. Otra cuerda es la cuerda ghoul, que viene en formato de 4 milímetros. Esta es similar a la lana. Es súper bonita porque con este tipo de grosor tú puedes hacer fácilmente los nudos y puedes ejecutar cualquier pieza con nudos de macramé. Todos son estos colores que tienen y también está la cuerda torcida velvet en 4 milímetros. Esta también tiene un aspecto aterciopelado y sirve para realizar también varios proyectos. Estos tres tipos de cuerdas no pesan casi nada, así que son ideales para realizar prendas de vestir o bolsos. Con cualquiera de ellos puedes realizar un bolso súper bonito. Dentro de lo que respecta a las fibras naturales, la primera son la cuerda rústica de lino, que esta es la cuerda trenzada, que sirve para hacer por ejemplo portamacetas. Puedes hacer con ella. También está la cuerda de yute de 4 milímetros y también tenemos la cuerda rústica de lino peinada de 3 milímetros. Esta puedes hacer varios proyectos con por ejemplo posavasos, portamanteles. También tenemos la cuerda de cáñamo, que es una cuerda mucho más gruesa y poco elástica, por lo cual debes hacer pocos nudos con esta cuerda, vas a dejarla lisa. Esta sirve idealmente para hacer portamacetas que van a ir al exterior. También está esta cuerda de yute de 4 milímetros. Es una cuerda trenzada, es una cuerda torcida de yute. Tanto esta cuerda de aquí como esta de aquí son iguales, son de 4 milímetros, lo que diferencia es su color. Y finalmente está la cuerda de yute de 3 milímetros. Es muy importante tomar en cuenta que cuando vamos a realizar algún proyecto con este tipo de cuerdas, utilizar guantes, porque tienen astillas que nos pueden lastimar las manos. También tenemos esta que es la rafia natural, que sirve para darle textura y esponjosidad a algunos de los proyectos. Y la cuerda de yute de 7 milímetros, que sirve para realizar proyectos mucho más específicos. También está la lana merino, que esta sirve para darle más textura a ciertos proyectos. Y están en todos estos colores. Son 8 colores que tú puedes elegir el que más te guste. Y ya viste todos los tipos de cuerdas que hay, que no solamente existe la cuerda de algodón trenzada, que es la típica del macramé, sino que existen muchísimas más cuerdas y sobre todo muchísimos más colores. Ahora que ya sabes todo sobre los tipos de cuerdas que tiene, vamos a ver los accesorios y herramientas que se utilizan para hacer macramé, que también venden en esta tierra. Y también dentro de las herramientas tenemos este spray fijador, que sirve para que se queden tiesos y duros todos los flecos de cualquier proyecto. También está este gancho con un pestillo. Y las tijeras. Las tijeras lo que sí recomiendo es que sean tijeras de buena calidad para poder cortar perfectamente los flecos. Este cortador rotatorio también es súper útil para cortar, por ejemplo, las plumas de macramé que nos queden exactos los dos lados. Y si no quieres dañar tu mesa, pues esta base de corte también es ideal para poder cortar los proyectos y no dañar nada. También vienen estos packs de reglas, que vienen tres packs que sirven para ir dividiendo cada una de las filas de nudos. Por ejemplo, si tú quieres separar las filas en 2, 4 o 6 centímetros, con estas reglas tú podrás separar fácilmente. Las guías de corte nos sirven para cuando vamos a hacer plumas. De tal manera que colocamos la pluma entre estas dos maderas, colocamos la cinta y vamos cortando alrededor de esta guía y así nos quedará perfecta la pluma. Los aros de madera también son súper útiles para hacer varios proyectos de macramé. Existen en diferentes medidas, desde más pequeñito hasta muchísimo más grande. También vienen los aros metálicos en dorado, que son todos estos de aquí, que también tienen medidas más pequeñas y muchos más grandes. Y los aros plateados o de metal, que también vienen en la misma cantidad, en la misma especificación de medidas que los aros dorados. pequeñitos y mucho más grandes como ven por aquí. Y están las bases de madera. Esto nos sirve, por ejemplo, esta pequeñita para realizar posavasos o las más grandes para realizar algún tapiz y poder decorar las paredes. También están estas bases de madera en forma de estrellas, de corazones, de lunas como esta de aquí. Existen diferentes medidas, por ejemplo, esta de la luna, muchísimas medidas. Al igual que esta de la nube, que es súper sencillo poder decorarla, poner las cuerdas debajo y ya te queda una nube súper bonita. Esta generalmente se utiliza para las habitaciones infantiles y hay en tres medidas. La más pequeñita y la más grande, que esta es de 40 centímetros. También están las de estrellas, que se utilizan muchísimo. Yo, de hecho, hice con una de estas estrellas un proyecto que está en el canal. Lo pueden ver. Existen varios modelos de 29, de 35 y de 12 centímetros. Esta que es la más pequeñita. Muchas veces hacemos lámparas con macramé, pero no sabemos dónde encontrar las estructuras, que es lo más difícil. Pues aquí puedes encontrar muchísimas estructuras. Como ves, tienen para lámparas de techo, también para lámparas de mesa. Estas de aquí, como apliques para pared, pueden ser. Bueno, hay diferentes tipos de estructuras para que puedas idearte tu lámpara preferida. Tenemos estas que es circular, está esta cuadrada, hay un hexagonal y diferentes modelos. Hay tantos, tantos modelos que no sabría cuál elegir, cuál es el mejor. Por ejemplo, este es el hexagonal y estos son los cuadrados de diferentes tamaños. Y también hay circulares, más pequeños o más grandes, de acuerdo a la necesidad que tú quieras. Y también están las revistas, que me preguntan muchísimo dónde conseguir revistas, porque hay gente que le gusta tener en físico los proyectos y poderlos ir ejecutando poco a poco. Pues aquí en Macram Nova hay una gran cantidad de revistas, como por ejemplo esta de aquí, en la que vienen más de 70 nudos explicados y también varios proyectos, en este caso 33 proyectos explicados. Aquí está todo escrito y todo explicado, donde también se da, se utiliza este tipo de formatos para ir realizando cualquier proyecto. Como ven, tienen varias revistas, cada una de ellas para inspiración o para realizar proyectos. Por ejemplo, esta de aquí, este es un cabecero que está también en un kit que vende Macra Nova, este cabecero de aquí, también creo que está aquí dentro de la revista. Y también tienen kits de macramé para que puedas realizar tus proyectos. Dentro del kit tienen las instrucciones paso a paso. También están las anillas de madera, que se utilizan muchísimo para realizar diferentes proyectos de diferentes especificaciones y grosores. Yo, por ejemplo, utilizo esta, que es para hacerlos portamacetas, para colgarlos portamacetas. Y estos más pequeñitos, en alguna ocasión, utilicé para hacer pendientes, que también quedan muy bien. Estos palos de bambú se utilizan para hacer proyectos en tapices de macramé más pequeñitos, y también las bolas de metal, que tienes en este color, que es oro rosa, este color, que es plata, también está este color, el dorado, y viene en negro. También, esos cuatro colores hay, estas bolas metálicas, y las bolas de madera, que son las que yo más utilizo. Hay diferentes grosores, es de 3 centímetros, 2 y medio, 2, 1 centímetro. Lo que más me gusta de este tipo de bolas que vienen aquí, es que el agujero es bastante grueso, entonces tú puedes meter hilos gruesos sin tener que batallar para ir metiendo cada uno de ellos. Como ves aquí, todas las bolitas son súper gruesas y puedes meter fácilmente. Esta es de 2 milímetros, es de más pequeñita, y también hay de 1.5 milímetros, que son estas de aquí. Y finalmente están las bases para pendientes, para poder realizar varios pendientes. Y estos son todos los accesorios, materiales, herramientas que venden en Macramé. Tienen muchísimas cosas y es una tienda especializada en Macramé. Es una de las pocas tiendas que vende 100% cosas de Macramé. Así que si te gusta muchísimo el Macramé, pues no dudes en adquirir las cositas en esta tienda, que son de buenísima calidad. Yo la mayoría de mis cuerdas las adquiero aquí en Macranova, porque me gusta la calidad, es estupenda. Además, el trato de los chicos de Macranova es increíble, me tienen súper bien, son súper lindos y me ayudan muchísimo cuando hay que elegir cierto tipo de cuerdas, me dicen las cuerdas nuevas que hay. Y bueno, son súper buenos. Tú les puedes escribir, ya sea en su Instagram o por correo, si tienes alguna duda. Sobre todo esta duda, si hacen envíos al extranjero, ellos te responderán. Eso sí, 100% seguro que para España, pues hacen envíos. Así que puedes adquirir las cuerdas fácilmente si estás aquí en España. Pues eso es todo sobre esta tienda. Espero les haya gustado muchísimo, porque siempre me preguntan que en dónde yo compro las cuerdas. Pues yo vivo aquí en España, en Barcelona y siempre las compro ahí en Macranova. Entonces, pues yo generalmente les puedo decir que las tiendas de aquí en España, porque es donde yo vivo. Y de hecho, si tú vives en otro país y sabes alguna otra tienda, por ejemplo de México, de Argentina, de Colombia, pues puedes ponérmela en los comentarios para así saber qué tiendas tú compras en esos países. Para así tener claro y que todos sepamos dónde comprar esos productos de Macranova, que muchas veces es difícil encontrar. Espero les haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Ay! Pero no antes sin ver este vídeo que también te va a gustar muchísimo. Así que haz clic aquí para continuar viendo mucho más sobre macramé.